Habiendo finalizado la votación y realizado el escrutinio correspondiente, esta Junta Electoral le informa que el resultado del mismo es el siguiente. Cantidad de socios habilitados en el padrón, 1.798. Cantidad de votos válidos emitidos, 1.406. Porcentaje de socios que emitieron su voto válido, 78,20%. Cantidad de votos válidos y porcentaje por lista. Lista número 3, Talleres es de su gente, 307 votos válidos, con el 21,84% de los votos. Lista número 4, Talleres vuelve, 1.099 votos válidos, con el 78,16% de los votos. De acuerdo a los resultados, la lista ganadora de los comicios es la lista número 4, Talleres vuelve, con el 78,16% de los votos válidos emitidos. Un saludo muy especial a Gustavo Lauzo y a toda su gente, y que a partir de este momento se sumen a las muchísimas iniciativas de mucha trascendencia que también ellos tenían, porque en definitiva ellos también quieren mucho Talleres. ¿Te imaginaban ganar por tanta diferencia, Andrés? Nosotros teníamos, en el trabajo previo, nosotros pensábamos ganar por una diferencia amplia, tal vez no tanta, no tanta, pero pensábamos, porque se trabajó mucho, estábamos muy convencidos del proyecto, muy convencidos que esto definitivamente le va a dar a Talleres un salto de caridad distinta. Y bueno, teníamos esa confianza y para eso se trabajó muchísimo. ¿Qué puede esperar el hinche de Talleres? Mirá, el hinche puede esperar mucho trabajo, mucha dedicación, definitivamente el compromiso de tratar de crear las bases, no solamente para el periodo que aparentemente nos toca estar en Talleres, sino que podamos hacer las bases para un Talleres definitivamente distinto.